Cuando tomo el micrófono es cuando se descarga un pueblo entero, cansado ya de escuchar a señores del clero. El cura se lo pasa hablando de amor y sin embargo él no lo tiene. Me gustaría que en vez de tanto fanfarronear le quitase el cerrojo al Vaticano y así eliminaría la hambruna y la penumbra por el mundo, sí o no, mi hermano. Me gustaría que la justicia fuera realmente justa, que la policía no molestase al ambulante que se las gana dignamente en la calle, pero que encierra al verdadero culpable, por ejemplo esos ladrones que tenemos allá en la moneda, eso sí se la merecen y no el mapuche que lucha por su derecho. Me gustaría que toda la gente fuera atendida con la misma disposición y de la misma forma en hospitales y organismos públicos, sin hacer la diferencia según los capitales. Pero más me gustaría que toda la gente se diera cuenta que nosotros, el pueblo, somos el verdadero poder y actuar en consecuencia y así estos viejos decrépitos no podrían abusar ni torturar con sus malditos soldos mínimos. Y esa millonada que se gasta en la campaña de unos sinvergüenza, donarla al país porque el país lo necesita. Estamos al sur del mundo y aquí es donde los recursos se necesitan. Y yo, eso es lo que quiero en mi ciudad, respeto, carisma, igualdad y una libre sociedad y no me vengan con promesas de esas que no valen nada. Con un corazón rebelde busco mi libertad, gastando mi garganta hasta que no pueda más. Sigo mi guerra acá, libre mis pies sobre la tierra. Quiero toda mi gente con un puño arriba El señal de la luz y resistencia que vive nuestro pueblo día a día Vamos todo mi pueblo con los puños arriba Vamos toda mi gente con los puños arriba Vamos todo mi pueblo con los puños arriba Vamos toda mi gente con los puños arriba Bien arriba Me han dicho que no cante tanto sobre mi pueblo Mapuche Es un tema que no le gusta mucha gente y eso hace que menos gente me escuche Hey, si te lo dicen a ti yo te digo que no les escuches Yo, mira, si supieran cómo se infla el corazón Cuando suelto mi lapicera por cada renglón Si supieran cómo se infla el corazón Cuando suelto las palabras a través del micrófono por mi pueblo nación Tú y yo venimos de una sangre milenaria Guerrera y legendaria Somos eslabón de una generación De un suam que se escribe día a día Pueden nacer aquí o allá incluso bajo la religión Pero al final la sangre tira como el viejo decía Honra por aquellos que dieron Honor, sudor y sangre para que así tú tuvieras vida No olvides nunca de dónde vienes Y verás cómo tu espíritu avanza en equilibrio y en armonía Vamos todo mi pueblo con los puños arriba Vamos toda mi gente con los puños arriba Vamos todo mi pueblo con los puños arriba Vamos toda mi gente con los puños arriba Bien arriba Y qué importa si eres mapuche del campo o de la ciudad Y qué importa si eres mapuche por el lado de tu abuelo O por el lado de tu abuela Lo importante es que defendamos la tierra Porque nos pertenece desde tiempos inmemorables Aunque los últimos 500 años en guerra Las huellas que dejaron los antiguos no las borran con nada Aunque distorsionen toda nuestra historia Na na na, na 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 El tiempo pasa, pasa y mi gente se mantiene en qué Con un corazón bien fuerte y un pulio con todo el neguén Nuestros antepasados nos observan desde Calfugo, Numapú Dales el orgullo que se merecen, pienso yo Y yo soy aquel que ama y acepta su cultura Es digno de pisar el suelo donde nació Vamos todo mi pueblo con los puños arriba Vamos toda mi gente con los puños arriba Vamos todo mi pueblo con los puños arriba Vamos toda mi gente con los puños arriba Arriba, arriba mi pueblo con los puños arriba Arriba, arriba, mi gente con los puños arriba Arriba, arriba, mi pueblo con los puños arriba Arriba, arriba, mi gente con los puños arriba En esta canción hablamos del lago Maywe, del lago Ranco, del río Curriño y del río Blanco Pero el nombre ancestral, el nombre real que tiene el lago Ranco, es el laucalafquén Y el nombre real que tiene el río Blanco, es el pillanleunfu Pero aquí le decimos como todos le dicen, pero no es nada más que por una cuestión de rima Pero recuérdalo, mi hermana, mi hermano Recorriendo por el Maywe, recorriendo por el banco Recorriendo el río Curriño y también el río Blanco Y no entiendo como tienen ese corazón para ensuciar mi banco Se organizan para todo, pero menos para limpiarlo Y aquí te voy a contar, como son las aguas las que fluyen desde la cordillera al mar Miki Mumba creciendo y yo voy aprendiendo que hay que respetar el lugar ancestral Son los ríos, son los mares, son los humedales Los que han sido intervenidos y son basurales Por eso te cuento Desde chica voy creciendo, caminando Voy sintiendo con el lefo a los pies corriendo Pero ahora me doy cuenta Las industrias perjudican el agua del planeta Contamina la mapu Ellas se llenan, no se venenan Venden riqueza Pero al final ellas también se queman Recorriendo por el Maywe Recorriendo por el Rango Recorriendo el río Curriño Y también el río Blanco Y no entiendo como tienen ese corazón para ensuciar mi mapu Se organizan para todo, pero menos para limpiarlo Así como el Palicantún Fortalece tu cuerpo y purifica tu espíritu Rías hermosos de Magún Purifican y hacen fértil todas las mapu Y así puedan trabajar para obtener sus frutos En Meligo y Chamapulta en Shoyun Niko ofrece tanto a la humanidad Y sin embargo la están haciendo sufrir Por un lado tenemos el weñefe Wynke y su maldito existir Robando el agua a muchas personas Porque según su palco no pueden dejar de producir Supuestamente el cuico es más evolucionado en su forma de pensar Y yo solamente veo que ellos quieren destruir Hablando de progreso llegan con sus monocultivos por allá y por aquí Y cuentas a nadie le tienen que rendir Porque el espacio supuestamente les pertenece Y yo como un guilliche de esta tierra les pregunto Hey Tegua, ¿cuándo llegaste aquí? Y yo como un guilliche les pregunto ¿Cuándo será el día en que la gente tome más conciencia y no al demás perdida? Pensando solamente en el dinero que se hacen al día Tarde se darán cuenta que el agua vale más que toda su plata por día Recorriendo por el maigüe Recorriendo por el rango Recorriendo el río Curriñe Y también el río Blanco Y no entiendo como tienen ese corazón para ensuciar mi mago Se organizan para todo pero menos pa' limpiarlo Recorriendo por el maigüe Recorriendo por el rango Recorriendo el río Curriñe Y también el río Blanco Y no entiendo como tienen ese corazón para ensuciar mi mago Se organizan para todo pero menos pa' limpiarlo ¿Sabéis que es la mierda? Siempre me fijo en la gente que sube sus fotos a las redes sociales Son preciosas, son bonitas y todo Pero cuando al final vamos a la playa da pena ver eso Está lleno de basura Y ellos al final igual disfrutan de todo el paisaje Deberían ser algo más consciente o no Rebuscando entre tu familia para ver en qué momento más de alguno tuvo la vellizu más puja Porque quería utilizar la beca indígena Ya lo tuviste, lo ocupaste todo lo que pudiste Pero te hacía el gil cuando un peña y te invita a conocer tu propia cultura La dura, eso te hace un cara dura Hay de todos la viña dicen Yo he visto gente que se atreve a convocar por el agua y su curso Siendo que no hace mucho te vieron comiendo del mismo plato De la empresa que viene a saquear el territorio y sus recursos Y jurai que nadie te vio basura La dura, eso te hace un cara dura Mira mi hermano, esta es la dura Existe, tanta gente cara dura Existe, tanta gente sin vergüenza Existe, tanta gente llana con A Existen esos colegios que se hacen llamar colegio multicultural Porque en sus actos a Pupi y Shikeshe les ponen el cupán Pero quieren que sean parte del folclore y nada más Que no se hable de conmovisión y otras cosas más Porque la directora es una canuta y le cae mal La dura, eso te hace un cara dura Te las arreglaste con una truquea calidad indígena Para poder sacar proyectos por medio de la comunidad Pero la profesora que desempeña el Mapudungun en el colegio te cae mal Porque a tu hijo le cuesta con las tareas y le cuesta pronunciar Sin embargo tiene la beca indígena igual La dura, eso te hace un cara dura Mira mi hermana, esta es la dura Existe, tanta gente cara dura Existe, tanta gente sin vergüenza Existe, tanta gente llana con A Existe un amplio repertorio de winquerío Por un lado tenemos los Merry Merry Buscando un nombre pa' sus negocios en Mapudungun Mientras sus locales adornados con chuchuca y un kultrun Y nadie les puede decir nada Según ellos tampoco se ve mal Aparte que ellos están haciendo un rescate cultural Hey, la dura, eso te hace un cara dura Por otro lado tenemos los más inhumanos que no pueden faltar Que quieren comprar todo un lugar porque los nativos que existen allí los van a talar Oye no tranquilos y de ahí vamos a reforestar Aparte que como empresa ya hicimos todo lo que conlleva un impacto medioambiental Y la verdad es que nada les va a afectar y nada les va a pasar Hey, la dura, eso te hace un cara dura Mira mi hermano, esta es la dura Existe, tanta gente cara dura Existe, tanta gente sin vergüenza Existe, tanta gente llana con A Mira mi hermana, esta es la dura Existe, tanta gente cara dura Existe, tanta gente sin vergüenza Existe, tanta gente llana con A Ya, acá hay una lucha a la mía de 10 años que hemos dado a nuestras comunidades Aquí no hay buena voluntad, no hay dádiva porque Quintoante es Mapuche Un sitio ceremonial que está incluso pasado por la ley chilena de monumentos nacionales Lo cual justifica la presencia de nosotros acá en el territorio Nosotros estamos bajo el control territorial de las comunidades Nosotros no le pedimos permiso ni a Starcraft ni a ningún particular para ingresar a los predios ¿Me entiendes? Hoy día Starcraft está jugando con el Nierma Poquintoante que es un territorio sagrado Nosotros no aceptamos ningún tipo de mitigación, compensación, ni vender nuestro territorio porque es sagrado Es nuestra madre, nuestro padre y es para nuestros hijos Entonces cerramos cualquier tipo de diálogo porque ellos lo único que hacen es enviarnos las fuerzas regresivas para poder instalar ¿Has escuchado alguna vez el nombre de Starcraft? Bueno, por si no lo has escuchado yo te cuento Es una empresa extranjera que viene de allá de otro país que se llama Noruega Y viene con toda la intención de un asesino a nuestra tierra Siempre se dice que los noruegos y sus empresas son muy ecologistas Y tú bien sabes que hoy en día no se puede creer en la tele Ya no se puede creer en los diarios, ya no se puede creer en las revistas Hoy atacan el Pilma y Kenny toda la vida, dicho Phil Nien y la gente sencilla que vive en su orilla Starcraft una empresa hidroeléctrica que quiere devastar todo el río bueno bajo el comando de una mente rivista y asesina Ey, se escribe con guay que en vez de lápices que caigan las represas y el estado que es su cómplice El Amapu de Calfuli Can tiene Nehuen Huichuncu y Quinto Anteñense van a defender Hay un cementerio milenario donde el huinca a sus manos quiere meter La estrategia histórica del huinca siempre ha sido la misma Dar migaja, dar la imagen de su buena voluntad Que el off en resistencia caiga en vender su agua limpia Que ellos hacer la mano pa' ingresar, explotear y viriar Aquí si hay algo claro y es que somos su enemigo Somos su astilla en la pata que le impide entrar al río Teniendo todo en contra pero no si estamos unidos Ya que aquí los convenios internacionales están perdidos Están desaparecidos en la burocracia chilena Que facilita todo pa' esa empresa sucia de Noruega Como está pasando y como ya ha pasado antes Matando a los nien y ahora quien busca en eso al Quinto Ante Feimo muy leite en que yo alfa chile ufu Moncomi a quien el muile lo ma pum mole el fomu Le went up, pon cod bu peŽnika pulamu Le went up´ a quienes defienden nuestra muñe Le went up, pumachi guay chafé capu huerten Forest Targrave represas en el río Pilmaike Le went up, pon cod bu peŽnika pulamu Le went up, a quienes defienden nuestra muñe Le went up, pumachi guay chafé capu huerten Forest Targrave represas en el río Pilmaike Quinto antes sin represas Igual Mabuz sin forestales Todavía estamos vivos Wilma y Ken resiste Yeah Hey yo Una vez más Por acá Mira Una canción Puede ser lo que tú quieras Asegúrate de soltar algo Que edifique en la croquera Y no tanta basura Como la que suelta Las grandes disqueras Rap consciente Rap consciente Para la mente Para la mente Traigo a mi gente Traigo a mi gente Rap consciente Rap consciente Para la mente Para la mente Traigo a mi gente Traigo a mi gente Rap consciente Rap consciente Rap consciente Rap consciente Una canción ¿Qué es una canción? ¿Para qué podría servir? Para mi es inspiración Es comunicación Un desahogo que puedo escribir Una herramienta que tiene el poder de construir y destruir Ojo con lo que están escuchando los pichiquetes He visto y escuchado a más de algunos coreando A mi me gustan mayores Y no todos ven lo que pasa realmente De como nuestros niños y niñas se están alimentando la subconsciente Y la verdad es que grandes productoras son realmente deprimentes Igual que la tele Los que están allá arriba de pequeñitos Quieren mantener ignorantes y adoctrinar a nuestra gente Y que sean obedientes a lo que ellos ofrecen Nosotros tenemos el rap Y somos responsables de otro ser y sus acciones No te olvides que muchas veces son niños los que están coreando nuestras canciones Rap consciente Rap consciente Para la mente Para la mente Traigo a mi gente Traigo a mi gente Rap consciente Rap consciente Rap consciente Rap consciente Una canción es un don, una habilidad No sé cómo llamarle Lo que sé es que me dio la posibilidad de poder hablarles Una canción es un pensamiento, un sentimiento con ideales Una canción de rap me hizo músico sin saber de música Un poeta y su antipoesía sin darle tanta vuelta y buscarle tanto entética Una canción es responsabilidad al momento de crear letras simétricas Y la verdad es que no estoy pa' caerle bien a todo el mundo Aunque suene un tanto brusco y rudo Estoy para comunicar lo que es necesario Y creo que es necesario que despertemos y movamos más el plano y las neuronas que el culo ¿Saben qué? Me gustaría pegarle un tiro a la industria musical en lo más profundo Porque solo se encarga de entregar basura pa' este mundo Mi rap es pobre y para el pueblo a fuego No para enseñorearme como lo he visto en otros y otras Alimentando solamente su ego Así nomás Una canción ¿Qué es una canción? ¿Para qué podría servir? Lo que estamos haciendo por acá es Rap consciente Rap consciente Para la mente Para la mente Traigo a mi gente Traigo a mi gente Rap consciente Rap consciente Para la mente Para la mente Traigo a mi gente Traigo a mi gente Rap consciente Rap consciente Rap consciente Rap consciente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!